Buenos días y bienvenido a esta edición de VIP, un espacio de bolsamanía dedicado a la business intelligence. Si antes de la pandemia hubo tantas complicaciones por la crisis del 2008, de la que aún no habíamos salido, ahora la emergencia sanitaria debido a la pandemia, las restricciones y las actuales actitudes políticas conflictivas están produciendo una crisis económica aún más grave. Esa difícil situación obliga a los líderes empresariales a enfrentarse a múltiples desafíos que tienen que ver con el presente y el futuro de sus negocios. Futuro que pasa por un cambio cultural de las organizaciones en cuanto a enfoque, visión y comportamiento. Por eso hoy hablaremos de los consejos de administración en tiempo de pandemia entre emergencia y planes de futuro. Lo haremos con ponentes como siempre de primer nivel y de distintos sectores como lo de salud, tecnología, energía, finanza, consultoría y talento. Es un placer ahora saludar y presentar a los ponentes empezando por Alberto de Rosa. Buenos días Alberto, que tiene una larga experiencia directiva en el sector de seguros de salud. Alberto ha sido diseñado de hace muy pocos días el director ejecutivo europeo de la americana Centen Corporation, máximo accionista con el 50% de Rivera Salud, donde era consejero delegado. Saludo a Juan Antonio Gómez Bule, vice-chairman de Essex y chairman de Wallala Cloud, miembro de la Comisión Permanente de Inteligencia del de CSDN, coautor del libro Seguridad Nacional Amenaza y Respuestas, presentado en el 2015. Saludo también a Corque Medina, CEO de Three Stones y consejero de NFG, además de haber sido 15 años consejero de Banca Internacional. Y finalmente saludo a Antonio Núñez, senior partner de Paragon en Partners, especializado en liderazgo y gobierno corporativo. Ha estado director de políticas sociales del gabinete del presidente de gobierno de España. Bueno, entonces es una oportunidad aprovechar la experiencia de nuestros ponentes y por esto empezamos inmediatamente la conversación. Gracias. Gracias.